como están mi gente como cojones han estado para decirle algo muy importante por los que saben saben ya no los que están siempre activo en twitch un saludo ahí a todos mis cdc a toda mi cartel de corea en twitch un saludo pero si como sabrán muy pronto ya van a cerrar este servidor eso es lo que de lo que estoy informado no de que ya van a poner fin a este servidor a esta ciudad entonces nada muy pronto vamos a empezar una nueva temporada en otra ciudad solo para dejarles saber eso pero que se vienen mucha diversión así que si estén pendientes que el gta roleplay no va a seguir así que no se preocupen de eso y también en el canal de gaming no aparte de gta también estaremos subiendo otros contenidos de otros juegos así que espero que les agradecería muchísimo que me apoyen también ahí sí sí en los otros contenidos ok ok vamos vamos señores hoy este coche al final me gustó en blanco en blanco al final me gustó a ver si la mirada matará pam 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 ok vamos vamos señores otro día más brian citó en la city no vamos pero que sin mí vamos a llamar vamos a llamar melaza loco chacho me duele un montón tener que despedirme del melaza lobo y les que le cogí le cogí un cariño este el boricua lobo le cogí un cariño y me quedé un poquito con las ganas dímelo me las aprende loco te echo demasiado de menos bien bien lo que hacía tiempo que no venía a la ciudad que estuve ahí haciendo un par de cositas pero nada si chungo 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 que anda haciendo loco aquí mira en el taller de tu trabajo a mira mira yo voy para allá yo voy para allá mira lo que me compré hola loco ese es el coche de mi sueño chéquete está bien que ahora la mente para darte la y la usa esto el día ok ok no 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 tampoco hace falta que me la de que ya me has dado demasiado amor bueno no te la puedo regalar porque la ciudad ya no quito el traspaso de papeles pero te la puedo dar cabrón para que la use hoy y todos los días que quieras sí sí una vueltita una vueltita ok voy para allá ahora mi rey mira 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 el bebo teo mira el bebo teo hay gente hay gente voy para allá voy para allá del final del final se dejó del novio papi aprovecha ok 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 voy para allá sin mí dale 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 loco me salió un error me salió un error esto que yo pensé que era brayancito hackeándome o que está en el taller me asusté sí sí era sólo dos aceptar y ya me asusté por si se iba a salir el juego loco me tengo que despedir de angélica loco bueno 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 todo bien señores qué qué sonido es ese le están comiendo el huevo a alguien dímelo melaza loco cómo está mi bro cómo están señores yo también se supone que trabajo tengo que empezar el trabajo aquí sí 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 la jefa me contrató pero todavía no empezado porque no porque es que cruzate los brazos si quieres para que no tengas que estar saludando permanecer no es que no sé no sé no no es que me tomé una pastilla estoy estoy todo cabrón es que estoy todo fumado ahora loco me fumé de lo que me diste el otro día melaza pero está bueno verdad es lo que estoy alucinando y ahí ese señor se fumó también de lo de lo que le diste sí hace rato es un rato le tiro por encima otra cosa y se quedó re duro ahí en el piso luego pero está bueno lo que es lo que lo que este señores y está re bueno mientras procede a fumarse otro imagínate quiere estar re loco este cabrón papi lo que pasa es que yo te explico lo que yo hago yo cojo y hecho la hierbita arriba le he hecho aceite concentrado 99 por ciento concentrado verdad entonces lo cojo y lo encierro lo enrosco y lo baño en aceite también líquido y lo baño encima de polvo un viaje está fumando ahí ya tú sabes que esperar dos días para que se seque eso y nada yo lo pongo muy bueno y se saca rápido y queda piola como dicen aquí en buenos aires loco y qué pasó al final que va que van a van a cerrar la ciudad van a poner a todos en pandemia dicen ok papi lo que va a pasar es que viene cuarentena y si no quieres cuarentena deportation alcarajation efectivamente entonces nos tenemos que despedir de todo bueno yo me voy por otra ciudad pero vuelvo cuando abran las puertas y quiten la cuarentena pero van a bajar dos puntos a van a volver a quitar la cuarentena algún y se acabó la cuarentena ah vale que no es permanente no es permanente no 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 temporera ah vale yo pensé que era permanente y me estaba poniendo triste pero que no 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 que volveremos ok igual yo voy a estar yo me voy yo me voy para los santos y voy para miami así que voy a ir a visitar ok qué pasa mi rey cómo está a los años te veo hola soy mikey brian hazle el baile especial mikey que mierda ay pues me llevo en la cara eh mikey te gusta te gustó mikey la verdad es que sí que rico mikey 20.000 por por la hora que dices tú 20.000 la hora sí 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 mira el culo el presupuesto mira mira el culito que tengo ah muy tentador pero la verdad estoy muy pobre bueno bueno ya para cuando para cuando quieras estamos a la orden aquí el culito a la orden ese culo tira caca y feo oíste el culo bota fuego 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 no no pero en verdad voy a dejar de vender mi culo voy a buscarme un trabajo ya sabes pero si supuestamente trabajas aquí sí sí tengo que empezar si supuestamente trabajar aquí no viene a trabajar sí no pero es que no sí 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 pero desde ahora voy a empezar a trabajar más ser es que es que lo que pasó es que me da miedo mimi me da miedo la jefa te da miedo mimi si es un encanto loco mimi es el diablo en persona cuando se no me es el diablo sí sí es que es que yo soy un carácter bien pesado cuando estoy molesto pero igual no cambia que yo soy un amor de persona cuando no lo estoy no es que yo no es que yo no es que yo a veces cuando arreglo los carros pues me equivoco y mimi tiene un látigo ahí guardado a la mierda pero seguro que eso te gusta es una apasionada sexual tiene muchos látigos no 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 ah ese es el felice ah ese es el felice entonces el pobre pobre del novio es mi amigo mimi es mi cuñada imagínense lo que tengo que escuchar dicen que es nifa semen no what the fuck no what the fuck oye que te paso que te paso me puse horny me puse horny lo siento me puse horny primer aviso te puse el cabrón le puse el culo y se volvió loco mirá no hablemos de cornudo porque ¿no va? nooo yo lo viví aviso sobrino sobrino mirá vení demasiado caliente ¿no? soy horny primer aviso ah what the fuck y en el segundo aviso que hace señorita cuidado cuidado con este señor si si es mi primo igual caldo familia no pasa nada ok ok que hace que hace que hace tranquilo Marvel tranquilo si te sigue si te sigue auto incinerando va a llegar el punto que no te vas a poder auto incinerar más ¿sabes? no pero es una ilusión óptica ah para llamas a mi llamen a los bomberos la puta madre todos magos alguien tiene gasolina porque lo puede hacer mucho mejor si si tengo me dan uno ay dios dame la tuya prima tengo miedo pero te lo voy a dar igual ok ok cual de todos esos coches les gusta menos joder lamborghini si quieres joder a lamborghini cual es el lamborghini el amarillo que vas a hacer no vayas a quemar eso no vayas a quemar eso no vayas a quemar eso pero que te fumas tú vienes poco al taller vienes poco al taller pero esto es lo normal eh ah esto es lo normal o que chayo lo peor lo peor es que es lo normal eh chayo pero que duro se ve la uru que te con melaza prende y pasa loco si esa huevita esta cabrona ella se jodio se jodio loco que hiciste pero pero ese cabron brebecito monte monte ponte en la foto que voy a tirar dale ponte en la foto dale saqualo no no pero no te pegas tanto a ver esa prueba de fuego what 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 yo quiero ese auto cabron tienes que sacar la foto para que parezca a ver de nuevo de nuevo lo hago de nuevo y toma la foto dale pero espérate espérate tienes que sacar la foto para que parezca que el fuego sale de mi culo me entiende jajaja ahi ahi tu colócalo bien colócamelo bien ahí atrás y déjame coloco un poco acá arriba para que parezca de verdad sí 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 me voy a colocar mejor así porque dale dale me lazo dale mierda me estoy quemando qué le pasó brian 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 ay dios mío el esfuerzo tiene su recompensa alguien tiene un coche para ayudar a brian bueno en el coche que no se prende en fuego venga ay dios siempre todo sale mal creo que se apego un poco de más pero dímelo iza quién es iza no sigas la luz no la sigas aguanta pasando toda su vida por delante y iza es una amiga de la infancia seguramente no vaya hacia la luz brian aún no yo estoy en el hospital traje a brian yo estoy en el hospital traje a brian que tengo que apretar la e la chera era la noche loco y por hacer el bolo loco no empezamos mal alex empezamos mal empezamos chungo por hacer el bolo loco por hacer el tonto loco qué risa vieron a quien se pasó su vida por delante está loco chungo mala 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 что chungo jw pero qué va a pasar que pasó Te sacamos una foto épica Te explico en el camino, te querías tomar una foto épica con un coche en llamas Pareciendo que sale de tu culo Sí, me acuerdo, me acuerdo Y después, ¿qué pasó? Y bueno, te quemaste porque estabas muy cerca Y perdí la conciencia Exacto Así es Ah, ok, ok, loco Oye, muchas gracias por llevarme al hospital Siempre, no lo dudes, Brian Wow, me sal... Brian y Angélica Me salvaron la vida Oye, ¿y Angélica dónde está metida esa loca? Yo no la he visto en mucho tiempo, la verdad ¿Y quién es Isa? ¿Isa? ¿Cómo sabes de Isa? Cuando estabas inconsciente, estabas diciendo su nombre ¿Isa? ¿Es tu novia? No, 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 es esa... Ella es mi amor platónico What the fuck ¿Y no te da chance? No, no, no ¿No te hace caso? No, siempre me da la F del friendzone No me lo puedo creer No, se está incendiando Loco, loco No, no, es que... Es que tú te... Es que... Michael, es que tú siempre... Pero, pero, ¿por qué prendes fuego a las cosas, loco? Después me pongo ahí... Yo no lo prendí, esta vez no fui yo, ¿eh? Mira que él, mira que él, mira que él, mira que él, sacando fotos, ¿qué pasó? Golpealo, te tomo una foto, ¿eh? Sin tu permiso No, yo... Tú sabes que yo no soy violento ¿Y tienes coche, Brian? Sí, 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 el mini buga El fito Ah, perfecto El mini bugatti Bueno, que te vaya bien, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Dale, mi rey, dale, oye, muchas gracias por salvarme Y señorita, ¿cómo se llama usted? Delfina Ah, Delfina Trabajamos juntos Ah, vale, vale, vale Sí, es que todavía no he empezado el trabajo, pero no iré... ¿Te sigo a algún lado? Nos iremos conociendo ahí, Delfina Ah, listo ¿Sabes? ¿Qué vas, para el acuario ahora o qué? Nos vemos Eh, voy a ir a hacer algo Ah, ok, ok, suerte ahí Cuidado con los tiburones, ¿ok? Y Delfina Dale, Nena Dale Adiós Polanco, no diga pobería, Polanco ¿Dónde se fue Melaza? Prende y pasa Ah, ¿dónde está el polo? Ah, ¿dónde está el polo? ¿Dónde está el polo? ¿Estás buscando un mecánico, señorita? No, no estoy buscando ningún puto mecánico What the fuck? Eso, qué mujer más agresiva Uy, 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 tranquila, tranquila, que la vida es bella Tienes que pegar Vení, 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 venganlo, venganlo Aquí ya me da miedo Prende y pasa, loco Me dieron un tiro en la espalda Mira hacia delante Cabrón, ¿pero qué andas tú haciendo en la ciudad? ¿Qué? Yo, papi, echando este país hacia delante Pero un hijo de puta ciudadano me dio dos tiros Prenda a este ¿Qué the fuck ha sido ese? ¿Pero por qué te han disparado? ¿Tuviste ese cabrón? ¿Por qué me dio un par de tiros, cabrón? Yo no entendí Es que me da que se confundió De persona Es que andas vestido como un criminal, ¿sabes? Y seguro que se asustó Y bueno Se asustó Loco, ¿y esa pistola? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Esa pistola que sacaste? Hay una cosita ahí Loco, ¿pero en qué andas mentido? ¿Me das a cuenta? Hay que defenderse Uno se tiene que defender Me toqué proteger No sé si te conté Compré con el primo El taller del norte Compré al lado yo La tiendita De comida Y de bates Y de cosas Y de accesorios Ah, ok, ok Y papi, tengo que Tengo que defender mi tienda Porque estoy en el norte Allí no llegan los policías Hasta 10 minutos después mínimo Ok Sí, papi Oye, muchas gracias por el ride ¿Se me entiende? Oye, tú eres David Sainz David Sainz David Sainz, el duro Cabrón, me vio con el arma Y me dijo Tranquilo Que yo sé lo que pasó Yo vi todo lo que pasó Muchas gracias por el ride Y le dio el tiro al otro tipo Y se fue para el carajo Buena onda el poli, ¿no? Coño, por lo menos, ¿verdad? Cualquier otro Oye, yo soy fanático tuyo David Espero poder con suerte Algún día Y... Nada, ¿qué hacemos? ¿Vamos a eso? Sí, sí Vamos a eso Eh, Briancito ¿Quieres ir al norte? Venga, para que maneje el agua Voy a coger Lo único que te pido, Briancito Por favor Vamos Pero que sí Mira, pero por favor No me tires al agua Por la carretera, please Va, no Confía Tú confía Chayo Yo he visto que tú estás manejando mejor Sí, 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 sí Chayo Eh, ¿y cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Ray ¿Ray? Sí Ok, un placer, bro Un placer Un placer, Brian Briancito No te guste más No se monte nadie ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Briancito? Salte de ahí Ay Cabrón Oye, oye, oye ¿Qué carajo tú haces, cabrón? No, fue sin que la mala costumbre Cabrón Ay, perdón, perdón Cabrón Mira, hay alguien tumbado en el piso What the fuck Pensé que te gustaba ¿Espera qué? No, no Me gusta, pero que me lo haga la rusa Mira, mira Pero esto, ¿esto qué está pasando? Todo bien, mi Ray Se quemó mi hermano Ya vamos, ya vamos ¡Majícula! Ahora se quemó él Se quemó él Ahora se quemó él El inútil Ah, ya se ha ido, ya se ha ido ya Coño, piden que los lleve Pero Mira, dale Veradencito Ahí está el auto ready Ok, ok Uf, loco Mi primera Mírala por dentro Mírala por dentro Por dentro What? Loco Uf Loco Me siento babuni Estando en este carro Loco Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ok Vamos Loco Pero en verdad Estoy contento De que la cuarentena Que van a poner en la ciudad No es permanente Claro, claro Estamos todos así Estamos todos tristes Cuando nos dijeron No, que no es permanente No, 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 que bueno Que bueno, loco Chacho Pero la verdad es que La gran mayoría de todos Los que yo conozco Van a otro sitio Y la gran mayoría van a Los Santos Sí, la mayoría vamos para Los Santos Pero bueno, luego volveremos Yo volveré por lo menos Claro, sí, yo también Yo también, yo también Claro, claro Oye, perdón Melaza Creo que te rompí Papi, choca el carro Es lo que te dé la gana Déjalo todo Todo chopija Es que no acostumbro A conducir un carro De tanto calibre Es que caminas Caminas rápido Esta mierda Y no tiene tanta estabilidad Como que Sí, sí, sí Ye, 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 ye Mámoni, baby Ay Brayancito Seca pedazo Bueno, Brayancito ¿Qué es lo que? Comentamos Laza y yo Íbamos a sacarnos el pan ¿Te quieres venir? Que te saque el pan ¿Te quieres venir a gastar el pan? Que te saque el pan No, no, no A sacarte A sacarte tu pan No, no, no le digas eso tampoco No le digas eso tampoco Para, para, para Tengo que parar la conversación De ustedes aquí Porque se va a ir a la mierda No, no, no Brayancito te va a sacar Brayancito te va a sacar el pan Y no el pan de El baguette De harina Le voy a sacar el baguette O sea, el Camino para allá, papi ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí en el vanilla casi Dale el vanilla, dale Una tiendita Una tiendita de panes Tú quieres Tú quieres comerte mi bocadillo Entonces No, no quiero comerme tu bocadillo Te estoy diciendo si quieres venir a robar Brian, ¿qué hace? ¿Qué hace Brian? Pero si me pusiste la Me pusiste el GPS para acá Dale para adelante Dale para adelante Ah Ah, bueno, pues dale Aquí vamos a ir 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 El taller de De melaza Espérate Sí, 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 sí Vamos Vamos, vamos a hacerlo Vamos, lo que Yo estoy a la orden Tengo que ir primero al norte Ah, ok, ok Tengo que ir al norte A por el taller A por bates Sí, sí ¿Por qué? ¿Bates? Claro Porque me quieren comprar Unos bates Ok No te dije, Brayancito Que estoy distribuyendo bates Ahora también Loco Tú estás me Tú eres el verdadero empresario Loco Cabrón A mí me lo que me da pena Es que pues El verdadero Que fue tan tarde Que tomó tanto tiempo Yo desenvolverme, ¿verdad? Y nada Pero No, no Lo lindo es que ya Cuando volvamos la próxima vez Yo vengo con todos los poderes A apretar todas las tuercas Que existan Loco Pero cuando volvamos Entonces vamos a tener La casa y todo O sea, no van a No, no Creo que volvemos Como que no hay nada Es como que Van a reformar Toda la ciudad completa Sí, claro Claro Los vehículos Todo 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 Ok 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 De 5 casas A la mierda En fin 18 carros A la mierda Loco Es que yo estoy loco Cabrón El gober Chacho Loco Es que el gobernador De la ciudad De la ciudad Es un soplapolla Loco El gobernador ¿Cómo te va a hacer eso? Es un corrupto No, no, no Es parte de Lo que pasa es que Te explico A veces tienen tormentas Tropicales Que vienen con una magnitud Y una fuerza Que Brother No importa Por más que tú quieras Proteger las cosas Para eso hay seguros De cosas Claro, claro Se va toda la mierda Y bueno Me parece que en la cuarentena Va a haber también Una tormenta bastante Imperial La puta madre Adiós Los quiero Los amo Los adoro Adiós La cagaste Están bien Están bien La cagaste Ya, ya sé Ya La cagaste Ya sé La cagaste Cabrón Loco Estamos Estamos en medio Estamos La cagaste La cagaste Loco 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 Como carajo Como carajo Nos hemos caído En medio Pero en medio Loco De todos los sitios Que pudimos haber caído Mira todo el espacio Que hay Toda la autopista Que hay Ay la puta Ah no, 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 no Oh Loco, oh, loco Yo qué susto Qué susto Qué susto Quien se acabó Estamos de camino La cuarentena Creo que llegaremos La cuarentena Y bueno Acaban de pasar cosas Y cosas que pasan Pero estamos de camino otra vez Bien Bien, 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 bien Brelancito logró poner el auto Por encima de una roca La mandó a volar el auto Y hemos caído encima De la valla de la autovía Específicamente de una forma Que no podíamos salirnos De encima Loco Esto es una locura Esto es una aventura Siempre que me monto Con el Brelancito En un carro Siempre 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 que Me junto contigo Loco Pasan cosas Locas Es que no Cómo te digo El Brelancito y Megrasa No hay No hay fórmula Que falle ahí Papá Chayo ¿Tú conoces a Chavarria 99? ¿A what? Chavarria 99 No, no me suena Ah, ok, ok Ese es de los míos Ese es un amigo mío No, no, no Por si acaso Por si acaso ¿Sabes? Pero vas a tener que presentar Entonces Sí, sí, sí Es un duro Es un duro ¿De dónde es él? Eh... No sé ¿Sabes? Pero, pero Pero es un duro Un duro Piquea, piquea Dale, dale, dale Uy Llegamos Parecía que no Pero llegamos Pero te voy a dejar adelante Habemos llegados No, no Y al final le cogí el truco Es que como un coche nuevo Para mí No ¡Ay! No Ray, ¿estás bien? Ah, lo voy a meter Estoy bien, estoy bien Papá, te lo meto dentro Te lo meto dentro Ay, mi madre Este Briancito ¿Y la puerta? Ah, bueno Ay, ay Uy, estoy asustado Hey Coreano Un saludo Soy de Honduras Honduras Me encantan todos tus videos Bueno, vamos 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 a buscar el batecito Vente Ok Chavarria Gracias Chavarria Un abrazo ahí Muchas gracias Y por la suscripción Y los bis Muchas gracias Yo alguna vez vine a esta tienda Pero Nunca he encontrado Bueno Eh Tenemos tacos Tenemos burritos Tenemos donuts Oh, qué hambre Qué hambre Me está entrando Papitas con queso Tenemos refresco Tenemos café Tenemos jugo Y tenemos cerveza Chavarria Ay, qué susto Ciro 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 Oye Ciro 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 Gracias por el ray Gracias por el ray Loco Bienvenido ahí A toda la familia De Ciro Coreano y melaza Hace directos o no Sí, sí, sí Búscalo Salvidía Ciro, gracias Un saludo ahí A toda la familia De Ciro Estoy ahora jugando ahí Al GTA Muchas gracias Bro, Ciro Espero poder devolverte Ese ray Algún día Un abrazo muy grande Radio de comunicación Teléfono Y pistola de agua Opa Ciro Está en la tienda tuya Ahora Sí, sí Está en la tiendita mía Papi Bienvenido Loco Pero es que tú Estás hecho un empresario ¿Eh? Que papi Ahí Yo estudio el mercado Veo las demandas Que hacen falta Y hago mis decisiones Ciro Aquí Preservativos tienes ahí Que me puedes regalar La par de Yo no creo en eso En verdad Pero dale Condones Condones ahí Yo también vendo condones En el vanilla No peor No peor ¿Y cuál tú quieres? ¿Tú quieres los mini? ¿Los medianos? ¿O los Los XS? Los XS Los XS Ah, ya Vale Regálame par de ellos De sabor De sabor De menta No, pues ya Que está Un sabor Ahí Sabor Yermabuena O Chicle Lo que Lo que te sirva más No, lo que tú quieras Dime ¿Cuál es el sabor Que te gusta a ti? ¿Rai? No sé What the fuck Nunca he probado esas mierdas Y no pienso probarlas Muchas gracias Siempre hay una primera vez Rai Negativo What the fuck Son bromas Son bromas Son bromas Son bromas A mí A mí Pásame un bate Anda Bueno Ahí le paso el bate Rai Claro ¿Cuánto es? ¿Qué vas a hacer con el bate? Son Cinco mil A la cuenta Número Cuarenta y uno Ahí está Jugar a las tiendas Con el bate A ver Oye Tú me dijiste que querías un bate También, ¿no, papi? Sí, yo sí Yo también Yo también Venga, hermano Venga Oye Y si tú alguna vez Deja Chochili Hey, bro I'm your biggest fan Your video Made me laugh And cry Thank you very much Chochili Thank you for your words Eh But here Spanish No me venga con English No Bro Thank you very much Entonces ya eso es un poquito ya Sensitive Los holdings Te dice Ahí tienes, papi Vendeme un bate también ahí Dale, papi Venga Maluma, baby Cuarenta y uno, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuánto valen? Cuarenta y uno Cuarenta y uno Como valen rice Eh, son cinco K El bate tiene oro por dentro Así que si lo vas a botar Antes romperlo y sacar el oro ¿Te llegó? Ahí me llegó Perfecto Ok Cinco K, cinco K, cinco K, cinco K, K, K Cinco K, 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 K ¿Vale, qué fuimos? No fuimos, ¿no? Venga No fuimos Uff, ando ready Eh, pero si podemos en ese O toca buscarlo, ¿no? Creo que sí podemos Sí que podemos Michael Si no soy mal Nos toca buscar uno, ¿no? Michael No, no, eh Sí que podemos Ah, bueno Entonces, bueno De uno ¿Quién es Michael? ¿Quién es Michael? Ah, no Perdón, perdón Perdón, perdón Es que estoy viendo Alucinaciones Es que Es que Es que veo 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 alucinaciones ahí Pensé que estaba ahí No, no, no Estoy mal Estoy mal Es que me he fumado Una cosa rara, ¿sabes? Pero bueno Tomaste un faso y mira Sí, 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 sí Pero nada Estamos ready Para el problema De para divertirnos Un poco Espera un momento No No te ven Gracias por el raid Loco Chayo Muchas gracias Por todos los raids Hoy Pero sí que se puede, ¿no? No, también Creo que no Aquí no hay nada imposible Sí Eso es verdad Eso es verdad Aquí no hay nada imposible Si no se puede Lo hacemos posible Que se pueda Esa es la mentalidad Chacho, vamos Chacho, melaza ¿Pero cuántos coches Tú tienes, loco? Uno que otro Papi, vente, montate Chacho, loco ¿Cuál era la radio? Ponte en radio, Bragancito Vale, vale 53.14 53.14 ¿Qué en diva, amigo? Si te conozco mejor Sin la ropita Pam, pam, pam Y ya estamos todos, ¿no? Sí, sí, sí Estamos, pero que ready Bien, bien Pues loco ¿Y este porche Cuando te lo compraste, melaza? Hace como una semana O dos semanas Por ahí Mira, por lo que estoy viendo Nos toca conseguir uno de la calle ¿Qué, qué? Que toca conseguir Un vehículo de la calle ¿Por qué tú dices? No podemos usar uno propio ¿Quién dijo? Ah, pero eso Está acá Ah, eso era antes Ahora sí No, no, papi Eso no es Papi, tú no sabes Cuántas veces yo robo con este carro Sí, ahora se puede usar Este mismo Este es el carro de los robos Para que lo sepan mío Pero igual De cualquier forma Si tú tienes dudas Tú le preguntas Allí al policial Cuando llegue Le dice ¿Hay algún problema con el auto? Y ya No, está, está No, pues yo digo porque Me lo dijeron en algún momento Pero todo Sí, pero Sí, sí Cambió, cambió El gobernador se fumó un porro Y lo cambió Está bien, está bien Está perfecto entonces Uy, que me pase el porro Pero yo lo amo Al gobernador del país Yo lo amo Melaza prende y pasa Pasa, 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 carajo Uy No le di comida A la puta madre Yo tengo, yo tengo ¿Quién necesita comida? Yo les puedo Rotar una Papi, la melaza Uf, en verdad Si me puede dar ahí Yo, ahora que lo bebé Tengo dos y dos O sea, tengo para darle a dos personas No, no, yo No hace falta Yo estoy bien Yo como uno estoy bien Un combo de uno Yo no hace falta Que me des todavía Puedo resistir Creo Bueno, igual Si se pone tenso Ahí Yo te aviso Yo te aviso Sí, sí, también Aquí también Chacho El melaza Como, como Pero ya ha hecho El melaza Como conduce esto Es un crack Oh, que hijo de puta Me lo salaste Me lo salaste Bragancito De la puta madre No, no No Hacele, hacele Hacele que está disparando What the fuck También loco Bragancito cabrón Me salaste la manejada Carajo El melaza de prender y pasar No se olvida Pero de la comida Solo pasa cara Revolviéndose de la risa A ver, mira Voy manejando mejor que nunca Mira como me estrella ahora En los próximos Diez segundos Melaza Se estrella A la mierda Melaza Tú nunca te olvidas De prende y pasa Pero la comida Sí la pasa La comida Bueno Hay que aprender Y pasar siempre ¿Me entiendes? Hay que Ponerse sus vegetales Primero La lechuga es importante Pero me está entrando hambre A mí también Yo creo que yo voy a llamar ahí Por Uber Eats Y voy a llamar a Yo también Yo también ¡Ah! ¡No! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¡El melaza truco! ¡El melaza truco! ¡El melaza truco! ¡Me chupan un huevo! Pásate por el mecánico Le voy a reparar Porque si no estamos en la fundida Tranquilo Que yo lo puedo reparar No somos si le pasó mucha cosa Yo tengo herramientas en el baúl Ah, perfecto A ver A ver, a ver ¡Me chupan un huevo! ¡No! 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 ¡Melaza! ¿Qué es así? ¡No! 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 ¡Melaza! 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 ¡La pobre señora! Pero viste Como salió volando La esquivé La esquivé Yo creo No, no Salió volando La señora sí que hizo otro Ah, pues yo la vi Yo la vi esquivar Yo no la vi ¿Hizo el melaza truco también la señora? Sí, tres volteletas en el aire ha dado. Y bueno, señora, que después descanse. No, para acá es, yo creo. ¿Para dónde es la tiendita? ¿Para acá? Sigue, sigue. ¿Para dónde estamos yendo? Una tienda y aquí una izquierda y de... Uy, están haciendo... Cucón, cucón, cucón. Se puede hacer, se puede hacer tienda. Oh, loco. Está hasta la fuerza... Hasta la fuerza especial está ahí. Izquierda, 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 izquierda. Ahí. Hasta las fuerzas especiales, loco, me está dando miedo. ¡No! ¡Ah! ¡Pará! No se bajen del auto hasta que... Corillo, no se pueden bajar del auto hasta que la persona que está manejando termine de parquear carajo. Claro, claro. Es que tienen mucha prisa esta gente. Se me caen a pedazos los pibes. Bueno, ya está. Bueno, hijo de puta, sacate toda la lana, perrito. ¡Coño! Loco, espérate. Y saca el bate. ¿Quieren qué rollo? Tengo un problemita. Voy a ir rápido a la tienda a comprarme una máscara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Briancito, necesito una máscara, la puta madre. Lo voy a llevar rápido. ¡No! Pero no tardo nada. No tardo nada. No tardo nada. No tardo nada. No te montes, no te montes, no te montes. Bueno, eso ya está hecho. Ya no me molan venir la policía, así que... Tranquilo, yo negocio la vuelta. Yo lo hago enseguida. Lo tengo guardado, ¿sabes? El conjunto ahí. Solo lo tengo que sacar de la taquilla. Tranquilo, déjalo que sigan hinchando las pelotas, que yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo. Cuidado, pero cuidado, cuidado, cuidado. No atropellas a otra señora. Loco, pero como puedes guiar así, loco, es que tú guías, tú guías. Como si fuese esto Fórmula 1, eres un crack. Toledo. ¿Toretto? Si, si no, Toretto es un mierda al lado tuyo, eh. No, pero tú eres mi primo. Cuidado con lo que dices de Toretto, ¿sabes? Ah, es tu primo, es tu primo o qué? Si. Ah, ok, mal. Dale, dale. Ok, 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 ok. Me doy la prisa. Conjunto. ¿Toretto me puede chupar un... Toretto es la... La familia. ¿Vendran? ¿No vendran? ¿No vendran? Espérate. Eh. Ya estamos volviendo. Ope, conjunto. Ope, listo. La máscara, la máscara, la máscara No puedo tardar mucho, no puedo tardar mucho Creo que era esto, era esto Cabrón, dale Vamos, vamos, mala mía, mala mía Estoy ready, estoy ready Que van a llegar los guardias Esto de mierda ya viene por ahí La puta madre Como les gusta hincharme las pelotas Estos hijos de puta No, 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 no Tranquilo, tranquilo Vamos a llegar a la vez que ellos a la tienda, no te lo puedo creer Por mi culpa El helicóptero y todo por aquí Perdón Por un centímetro Llegamos, llegamos Crack, crack, crack Crack, me va o no Vamos Vamos a llegar Listo, perfecto Que yo te dije que confiaran en mí, carajo Loco, es que tú eres un crack, melaza Estoy ready para la violencia Gracias a los cracks que me rodeo también, vamos a ser honestos Claro Oh, eso Sin eso No soy plenamente que un simple humano Una pregunta, Briancito ¿Qué te hicieron las botellas? No, es que ando con ganas de violencia, melaza Yo me voy a dejar para que no me pegues con el bate Estoy calentando Estoy calentando Ay, la puta madre Ay, perdón Ay, perdón, 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 perdón La puta madre Amigo, te queda fachero ese pelo, eh Gracias No, mira Claro Entre mentes brillantes nos entendemos ¿Me entiendes lo que te digo, cabrón? Claro, claro Alta facha, digamos En estos días En estos días me voy a cambiar un poquito el look Me voy a poner más formal y más guapo La Rusita me dijo antes de irse Me dijo Que si la podía sorprender cuando volviera con algo así Y yo, bueno No Ay, perdón, ay, perdón Ay, perdón, 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 perdón Pero si tenés algo contra mí, decímelo No, 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 no Perdón, 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 perdón ¿Dónde están la policía? Los voy a matar a todos Sí, buenas, saludo Aguéntame un cachito Claro, no hay problema, venga No sabía que las patrullas cambiaron a ser pitufo completamente Su nivel de pitufo es inigualable Pero porque son flops pitufos ahora completas Literal Llegaron Parece el mojón de un pitufo Estoy ready Estoy ready pa' la acción Cabrón Tú te has quedado con el bate ese que te lo voy a quitar ya mismo Lo guardo, lo guardo Papi, te voy a llamar domo mal pa' el 2002 Suelto como gavete Diablo Don Omar va a sacar nuevo tema, ¿no? Dicen por ahí Estoy loco por escuchar eso Ya, eso va a romper Pero Dios, te imaginas que sale con un tema como fútbol y rumba ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí viene, ahí viene ¿Qué dijo? Ahí viene, ahí viene Ah, qué bonito Vienen los polis Nos dicen Quédense ahí criminales Venimos ahora Bien Está bueno eso Está bien Sí, maravilloso, maravilloso No puede ser esto No puede ser esto No es serio Somos la peor pesadilla de la policía ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la actuación? 10 de 10, papi Gracias, gracias Me gusta mi uniforme Está facherito, eh Gracias, gracias Que me he metido hoy En la, ahí Estoy todo metido en la película, ¿sabes? Siento que estoy ahí En las fuerzas especiales ahí De Nibiru Vamos a meternos en el papel Vamos a meternos en el papel Vamos a meternos en el papel Ahí está juntas, gente Está llegando la policía Esos huele bichos Opa Espera, a ver, a ver Llegaron esos huele bichos Eh, señor Veo su vehículo sin llanta Si te lavo en la tienda Yo voy ahí también What the fuck ¿Quién está hablando acá? Buenas ¿Qué pasa, sucio? ¿Qué pasa, sucio? Tengo que hablar contigo ¿Qué pasa, señorita? Déjese de chistecito, señorita Vale, vale No, no, no le hagas caso No me digas, no me digas Esto es una situación seria Las manos arriba Los pantalones hacia abajo La mano arriba Pantalones abajo Manos arriba, calzones abajo Si no se los baja, yo los bajo Me gusta, me gusta Me gusta ese palabreo Así está perfecto Oficiales, pedí una pregunta Tengo un compañero aquí Que está un poco adolorido Porque le dieron un cachazo Sin querer entre ellos mismos ¿Será que tienen una curita por ahí? Negativo Negativo, compa Bueno, saliste el odio Entonces, che Ya, todo bien Todavía en la galería No me hago cargo De sus errores No, no, tranquilo Aquí no hay que ponernos con esa actitud Tranquilo Estamos de buena onda Si queremos podemos picarnos también No, no Estamos Estoy haciendo con la mejor buena onda Tranqui No puedo parar Tengo una canabina en la mano Y nosotros combate No me siento en ninguna buena onda Pero va Solo es protocolo Que se llegan a hacer striptease Si bueno Los voy a tener que poner una cada Oh my god Pero que culo ¿Por hacer striptease? Que culo Amigo Eso hay contra el derecho No, es desnudismo en la calle No lo puedo permitir Y esto Y esto está dentro de la tienda No, está en la calle Así que Ah, ok No, era contra el cristal Nada más Estaba perdiéndole el cristal Un poquito Ah, perfecto Y bueno A ver Suficiente charla Vamos A lo que viene Sí, hombre Salga la limpia Supongo Bueno, sí, sí Por favor Vente en Mississippi Bla, bla, bla Bla, bla Ya se me está pegando La puta madre No hay problema Intente no romper el vehículo Nada más Que lo voy a dar una sola oportunidad Hoy Pero chacho No haga orgasmo De eso Que no fue un anatom Eh, no me hago responsable ¿Quién es el que está haciendo sonidos raros? Que me los cargo a todos Mira, monstruo de Scooby-Doo Callate Perdón, perdón, jefe Está jodiendo Decir lo que sea Esteban Llega mi compañera Y La voy a salir ¿Les parece? Sí Me sirve Oye, una pregunta ¿Qué le pasó a A tu vehículo? ¿Lo cagó un pitufo? No Acabo de pillar el chiste ¿Y entonces? ¿Y la calcomanía y todo? La calcomanía no hace falta Lo importante es el conductor No, bueno, claro Pero digo ¿Cómo saben que es un vehículo oficial? Si no tiene la... ¿Tiene la serena hasta arriba? No confío, no confío Su compañera tiene el gatillo liviano Tiene el gatillo suelto hoy Tengo el gatillo sueltecito Está suelta como gavete ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Cómo le gusta? No espero proseguir Sí, brother A ver si viene la compañera Compañero, ¿qué hace con el arma esa? ¿Cómo le va, Ogasowski? Eh... Trae... ¿Va a ver esto o no? No tiene pinta Tiene pinta, ¿verdad? No, no, no tiene pinta Tiene pinta, pero pinta Y despinta Mira, mira Esa rima Mira, mira La que me la pone pinta No creo si al centro es mucho rato Señora oficial Dígame ¿Cómo se llama usted? Yo Aurelia Cortés Aurelia No olvidaré su nombre Espero que no Que me tenga en mente siempre Ojo Usted es bella ¿Sabe eso? Como una camella Por favor, papadio No puede ser No puede ser He vuelto a tener Doce años Ella como una camella ¿De dónde son los camellos que usted ve? Del desierto de Taberna A la mierda Pero usted ¿Usted ha visto la cara de los camellos? Porque usted no se me parece un camello, eh Claro Yo soy más guapa con un camello, coño No, por eso digo Definitivamente no tiene nada que ver con un camello Usted es mucho más bella que un camello Yo estoy buenísima Ojo Oh, lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe La gente lo sabe ¿Está más dura que un kilo? Uh, 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 uh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, 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 uy No, mira, 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 mira Oh, ay, no, no Pare, pare, pare Que se me está poniendo dura Por favor, pare, pare Mira cómo se mueve Dile, Bravencito, dile, Bravencito Baila, baila, baila Carajo, baila a través del cristal Aunque sea, carajo Voy a enamorar Guarda, guarda el bate Guarda el bate, carajo Que no quiero que le pegues a la chica Sí, sí, jefe, sí Venga Ahora te voy a enseñar Mi paso mortal Ey, ey, ey Pero baila, pelo Pero sí es lo mismo ¿Qué diferencia hay? Ay, 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 ay Solo de vos Todo es igual Pues ponte la patrulla bien Pero porfa, nos jodgamos Hola Sí, buenas, buenas Buenas, señora gente Buenas, señora aurora Pero qué poca vergüenza Que hay un central Y me lo voy a perder Qué poca vergüenza Ah, pues vaya para allá Vaya para allá Pero qué está pasando ¿Y por qué no se puede, señorita? Porque estamos asignados aquí A la puta madre Pero entonces si queréis Me voy a la mierda Y yo no estuve aquí Y no se puede ir Negativo Pero vamos a hacerlo rápido Ay, la madre Venga Me pierdo la negociación Y es importante Ok, rápido La puntita solo Entonces La puntita Sí, como un vistito Sí, como un vistito Un rapidito Rapidito, rapidito Un cuinky La puntita solo Sócrates Venga, venga Venga, venga Quiero salir a limpia Con unos dos Final feliz Chumba Un germán Dos masajes Y un final feliz Venga Un germán 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 No, que es mi crash No te metas con él No te metas con él No, que es mi crash, eh No te metas con él Ok, perfecto Ya te sientes a gusto Wazowski, ¿dónde se encuentra? Alero ¿Qué le pasó a qué? Wazowski Ah El diablo Vale Ya arrancaron Tiros pa'l diablo Aparentemente Bueno, entonces ¿Qué quieren por el rehén? ¿Salida limpia y...? Y un besito de la oficina Negativo Ni cinco No, no, vení Hay que echar gasolina Nos jodimos Nos jodimos Jodas Yo tengo Yo tengo Yo tengo A ver a la puta madre A ver Te lo doy Te lo doy Te lo doy Pero escúchame Ese no usa gasolina Te lo doy Te lo doy Te lo acabo de doy Hazte el loco Hazte el loco No te está viendo No te está viendo No te está viendo Nos caemos a los pedazos Cuidao 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 Que no te caes Nos caemos a los pedazos Venga va Me estoy riendo de mi la concha de la lora Os cae a pedazos Adiós Bueno Melaza Nuestro futuro está en sus manos No hay problema Hay un pequeño problema ¿Qué? Que me metí por donde no tenía que meterme Al parecer Este es el central Claro A la puta madre Venga Confiamos en ti Confiamos en ti Están cerca Están cerca Primero la izquierda Primero la derecha Uh Uh No están Uh Esto está poniéndose peligroso Tranquilo Tranquilo que no pasa nada Relax Melaza lo tiene controlado Melaza gira en la primera curva Uh Pero no me choquen Le chocan Le chocan Pero Melaza sigue Melaza Hace que va por encima del puente Pero no Para la derecha Melaza derrapa Da una vuelta Melaza enseñando el verdadero show Hay que engañarlos un poquito Melaza Como se burla el Melaza El Melaza Va para la izquierda Nada Nos jodimos Nos jodimos No Melaza Nos vamos para la cárcel Nos vamos para la cárcel Estamos No Melaza No Melaza Tranquilo Tranquilo Free Melaza Free Melaza Free Briancito Me caes Melaza Me caes Vamos Melaza Vamos Melaza Tú puedes Melaza Confiamos en ti Vamos carajo Tenemos a la policía En nuestro culo Pegado No pasa nada Tranquilo Ya hemos perdido dos Tranquilo que no pasa nada Ah mira 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 Solo te queda uno Pero ese es el difícil Es el Tranquilo que no pasa nada Venga que no pasa nada Melaza Melaza prende y pasa Va para la izquierda Va para la tienda Para el centro comercial Va de shopping Va de shopping No 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 Fue un engaño Fue un engaño completo El Melaza Se está burlando De la policía Señores El Melaza Melaza Ok El Melaza Hace que va recto Pero no Para la izquierda Ok Vamos corta la bocha Que duro el Melaza Prende y pasa No Y se jodió Apareció el otro What the fuck What the fuck Pasó ahí What the fuck Melaza Te tienen leído Te tienen leído Melaza Y la cosa cabrón Es que como yo les leí Esa movida Es la cosa Ese choque El Melaza Si pero por lo menos Los esquivamos Señores Esto no hay futuro Esto no nos veremos En la cárcel En los alcaeres Yo tampoco le veo Mucho futuro En el alcatraz Que diga Deja 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 Que los voy a seguir Desgastando Deja mi paracía Para meterme Por el callejóncito Ahora Que tú vas a ver Cómo la cosa Se pica bien Que tú dices cabrón Este será el fin Del hombre araña Nah En lo absoluto Melaza Dímelo papi Tú puedes Melaza Confiamos en ti Chequeate Chequeate Que ya estamos Llegando al área Uf Estamos llegando Al área De la muerte El área Donde todo Todo se jode Por completo Quien sea que me esté Llamando No te puedo contestar Ahora Rey No 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 Hijo de puta Cabrón No 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 se puede hacer esto Así con estos carros Chocándola a uno Free Melaza Free Melaza Ya me echaron Ya me echaron las pelotas Ahora voy para arriba Llegaremos No llegaremos Esa es la cuestión Melaza sigue Melaza sigue Melaza no se rinde Tiene Tiene en sus manos La vida de tres compañeros Acabaran todos en la cárcel A ver En el próximo episodio En el próximo episodio De los criminales a pedazos A pedazos Así que nos van a romper el culo Cuando nos metan en la cárcel El Melaza El Melaza Que no puede Que no puede Tiene a la policía Detrás del culo ¿Cuántos hay atrás? Uno 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 Ah bueno Melaza lo tiene fácil Eso parece Pero vamos a ver El Melaza continúa Que no se rinde Tiene la vida De tres compañeros En sus manos No se rinde Te lo creíste papito Para allá no era Melaza Hace que va Para la izquierda Pero finta Un amague Para la derecha No No recto Para las montañas Pero la policía Sigue detrás De su culo Derrapa a Melaza Melaza Prende y pasa La amenaza La verdadera amenaza De la ciudad Melaza Nos vamos pa' casa Suelta el volante Melaza Soltó el volante Melaza Y nos jodimos Quiso hacer un show Ahora nos jodimos Free Melaza Free Briancito No pasa nada Yo vi con las manos Trepa A ver Lo espero Venga Ya A ver Melaza Le va a poner gasolina No Amaga Que va a poner gasolina Pero no Da 50.000 vueltas En el mismo sitio Engañó a los policías Los policías Lo persiguen No Pero que hace Melaza No sueltes el volante No sueltes el volante Pronto este coche Va a empezar a explotar Tenemos que tener cuidado Va a explotar el coche Tranquilo Lo que tienen que dejar Es de hacerme esos Esos tapones raros Cabrón Están llegando tarde A los tapones Y me están jodiendo el carro Cabrón Es más Me tienen que dejar Arreglar el auto Por lo que me están haciendo Cabrón En verdad Melaza No seas loco Vamos a cabo No cabrón Es que ya me tienen Las pelotas hinchadas No me las No me las Me tienen las pelotas hinchadas Cabrón Con los que me están chocando Ya van tres choques Que me dan Vete pa' la playa Y tírate pa'l mar Vamos a nadar Cabrón Pero que no se puede Que me están chocando el auto Tiene la vida De tres compañeros En tus manos Melaza Tírate pa'l mar Tírate pa'l mar Y nos perdemos nadando Olvídate de nadar El mar El mar El mar El mar Yo no se va a dar Pero lo intentaré Para salvar Le voy a parar Y le voy a decir En verdad Porque me tienen cojonado No me las No me las No me las Tírate pa'l mar Y iremos O sea, brother Una pregunta ¿Quiénes carajo Son los que están En la otra patrulla Que no están Entrenados correctamente A tapar a una calle? Pero si lo eso es perfecto Cabrón Llegaban tarde Me están chocando Me están chocando Me están chocando Si tienes Vamos Melaza Tenemos por No, cabrón Que te digo yo ¿Qué haces Melaza? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Reparando la mierda esta ¿Cómo que qué hago? Ya repanalo a nosotros También Claro, obviamente Se jodió Se jodió Quiero ver quién es el animal Quiero ver quién es el animal Que está bloqueando a lo loco ¿Me reparáis a mí también, por favor? Yo te lo reparo Yo te puedo reparar el corazón Si tú quieres, señorita Hasta el corazón Te lo reparo Eso me haría falta, la verdad Uy ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Lo tengo roto por todas partes Me lo he hecho Porque se bajaron todos Carajo ¿Por qué se bajaron? Compañero ¿Qué, pe? ¿Sabes que el sábado Bebe a Fernet Por primera vez? ¿Qué haces? ¿Puedo ver el Fernet? Sí, mi cumpleaños Ah, perfecto Este sábado, ¿no? Me lo he comprado Sí, me lo he comprado ¿Cómo se arreglaba esto? Mañana lo tengo, el Fernet ¿Cómo se arreglaba esto? Está abierto el baúl, ¿no? Está abierto el baúl, ¿no? No se arregla Está perfecto, se me alcanza Aurora, ¿pero usted me sacó el baúl? Sí, vi que tiene unos juguetes ahí Un poquito Oye, no me quite los juguetes, eh Ni los bidones, por favor Yo tengo entendido Que para tú bloquearle el paso A un vehículo Tú tienes que llegar antes Tiene un juguete exótico Lo acabo de ver Tengo un juguete exótico Que yo llegué antes, señor, ¿eh? Si yo lo vio diferente No sea mi culpa Muchas gracias Lo vi literalmente como si Tú y yo nos encontramos juntos En un punto Cabrón Gracias, mi amable chorrito Aurora Dígame Me estoy enamorando de tu mirada No, no Vaya, me suele pasar mucho, la verdad La taza también es muy bonita Es muy roja e intenso Rojo e intenso Eso es lo que te puedo Sí, muy rojo e intenso Dar hoy Esta noche Una noche roja e intenso Tampoco, tampoco, tampoco Eh, de emociones Hasta luego Vamos a continuar Está re Están ready, están ready Están ready Si no me están chocando el carro No hay problema No, pues yo digo Porque si quieren manejo yo Esto es Con este auto Es bastante sencillo Sí, es bastante sencillo La que estoy teniendo también Problemas de dolores de cabeza Y se me Pierdo la carretera Vamos, melaza Dios no ha dado una oportunidad Más en la vida Melaza No, melaza No, melaza Un drol de cabeza crónico Eso es por trabajar muchas horas Creo yo Y puede ser Y puede ser eso Bueno, yo creo que no estamos armados Para hacerlo Y no A mí también me pintaría Por aquí Por aquí creo que hay una Duro, melaza Duro Esa es, melaza Esa es Ha chocado Creo que aquí Creo que aquí también podemos salir Oh Esa es mi rey Esa es mi rey Siento que estoy en Netflix Melaza Rápido Y furioso Prende y pasa Puta madre Estoy en contra del tránsito Uy Uf Pusiste nuestra vida en peligro Pero da igual Confiamos Vamos He hecho de lujo Melaza Lo has hecho de lujo De lujo Venga, venga, venga Me la cita Hay que salirnos para la ciudad Aquí no vamos a salir nada No, no En recta ya sabes Que no lo vamos a perder Déjame Voy a ir por la derecha Aquí Sí Ay, melaza Sé que pone gasolina Pero no No, yo quiero que ellos Se choquen contra la gasolinera Que es muy diferente Ay, coño No 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 No, melaza Estamos jodidos Free melaza Free Briancito Compañero Fue un placer Compañero Fue un placer Oh no Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Ya Va a ser un mamabicho En verdad también Que nos dejó salir el cabrón Bueno, vamos a ver Si nos vamos para el garaje Del garaje A Y voy para el garaje rojo Que tienen allí Una pequeña rampita Que me gusta bastante Ok Confiamos Estoy siguiendo la poli Mimi ¿Qué hace? Persecución Mimi ¿Estás hablando tú también con Mimi? Sí, mira Estamos los dos hablando con Mimi ¿Qué dice Mimi? He hecho algo Cosas muy ilegales Mimi Mimi Estoy en medio de una persecución Muy persecucionadora Mimi Mimi He hecho cosas ilegales Mimi He sido un chico malo No, no son secretas Estoy en el coche Con el novio de Mimi Yo tengo muchos secretos Que te podría contar ¿Quieres que te cuente un secreto? A ver, déjame pensar un secreto Una pregunta, melaza ¿Para dónde puta estamos viendo? Ah, el techo, tranquilo Va a saltar Venga Melaza Melaza No seas loco Agarra lo fuerte Agarra lo fuerte Agarra lo fuerte Melaza 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 No es loco Ben Melaza Melaza Lo voy a contar No me la conté ¿Dónde estás? Venga, vamos para el barrio, que me lo conozco bastante bien Voy, yo estoy pasando cerca del Vanela Bueno, si en tal caso hay que vaya a pie y me logre escapar, te llamo para que me arrojas Dale, dale, ahorita en un ratico te llamo y ni siquiera nos vemos, ¿listo? O si caigo en feral, pues para que me vayas y me buscas Dale, dale, dale linda, estamos hablando Porque que alguien federal le dice, será cabrón Tú eres el novio de mi, mi cierto No, 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 no soy yo No, mi novio es de mierda Diablo Melaza Líbelo, papi Tú puedes Estoy rezando, estoy rezando El padre nuestro que está en los cielos No, 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 nos jodimos Nos jodimos, casi nos jodimos No, tranquilo, que le estoy dando la vuelta por la misma cuadra Para que se me vuelvan loquitos, dale, dale, vente, que ahora nos vamos a ir A ver, 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 a ver hacer skateboard ahora con el coche sí está jodido, está jodido loco tranquilo que todavía queda carro, todavía queda carro está jodido, fue un placer compañero el carro está chungo, el carro está chungo todavía fue un placer compañero espero verlo en la cárcel, en la misma celda por ahí no sé si pasa no, no veo, no veo, no veo, no veo nada no veo nada no veo nada, no veo nada no veo ni en chinga papi, no veo nada está todo, ay free melaza papi, diablo cabrón ha hecho una migraña crónica cabrón, ¿viste? la puta madre de la pared, no la mía confiamos en ti melaza yo veo humo y tengo miedo sí, yo veo mucho humo tengo miedo tengo miedo yo también me van a romper el culo en la cárcel lo loco es que tengo tengo un problema con la vista papi, malo, malo, malo pues me lo has dicho y maneja yo papi, pero fue un poquito imprevisto esto las gafas no te pusiste las gafas a la próxima marco yo ahora dice dice Mimis y nos hacemos una joye vale dicho que si nos puede conseguir arma para mí para Bryansito y nos vamos de topón de una Dante, ¿te hace? vale, yo le hago yo le hago pero no hay toalas pero tengo poquitas balas ah, vale, vale vamos a acabar en la cárcel no pasa nada el que tenga miedo a morir que no nazca claro tranquilo no pasa nada tenga miedo de morir que no nazca melaza, yo solo veo en una salida donde nos veo beneficiados y es saltando al mar Красmonos que no Como carajo ese cabrón está ahí todavía Ese sí que tiene calle Diablo, cabrón Me cago en todo Seguro que viene de los santos Sí, sí, sí Tenemos que aprender, melaza Que nosotros vamos para allí y nos van a hacer pollo No, tú eres loco, papi Yo no me voy a dejar nunca A la próxima yo manejo Cabrón, si me lo dices una vez más, te lo juro Que me bajo el carry y me entrego, cabrón No te entreguen No te entreguen Tírate palmar, tírate palmar Que palmar, tírate quieto, boludo Si aquí hubiera una abertura, me tiro palmar desde aquí mismo Desde acá arriba Claro Joder, tío Joder, tío Hostia, tío, chaval A ver Saltamos desde el puente Venga A ver A dónde vas Tenemos que haber saltado ya, ¿no? Un buen rato No La puta madre Seguimos, 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 tío Tranquilo, tranquilo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cabrón, ¿quién me sigue llamando, loco? Puñeta Venga Venga Venga, que queda uno Y se está cayendo a pedazos Carajo Venga, Belasa Que tú puedes Ya este carro se cayó a los pedazos Quiero que lo sepan También, también También Pero no pasa Ya, murió Y te veo todo oscuro No No Nos vemos No, me quedo aquí Te has entregado, perfecto Has conducido tan bien Que la verdad es que te lo has ganado Siempre manejo El otro que está dentro del auto ¿Qué onda? Bueno, creo No sé ¿Vos también te vas a atrever, Ray? ¿O qué onda? ¿O estás en un cumple? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada, señor Yo no sé qué hago aquí No, no Vení Ay, eh Bueno ¿Qué no maneje más? ¿Qué maneja? Dios mío No, pero por qué Yo no he hecho nada Yo no sé qué hago aquí ¿Te entregan? Perfecto Ya fue No, ¿dónde vas? No Venga, le doy Venga, le ofrezco donita, señorita No ¿Qué paso, bombo? Pero Bom Cariño, no te puedo dar la dona No Tengo miedo Tengo miedo Donas Suéltame Para la negociación ¿Y el topón ¿Y el topón dónde está? Yo quería topón El topón está en mi ojo ¿No ves que no tengo morada? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me he pegado una hostia A ver, ahora me puedes posar otra vez, cariño Ah, yo también quiero una dona Ah, bueno, tendríamos que Tendríamos que esperar un poco Pues me pongo celosa Se acabó Pues no te pones celosa ¿Qué dice la chica de la dona? Sobre la dona ¿Qué es eso? Hola, compañeros Pasa, tío Pasa ¿El 3 ha fugado? ¿Qué ha pasado? Hay que saber reconocer una derrota, chicos Yo no sé qué hago aquí Tengo miedo Coreano, muérdele la dona a la policía Ah, tengo que hacer Tengo que hacer un par de cosas ahí, comisaría Ah, vale, vale Venga, adiós Adiós Venga, adiós Adiós, guapetón Aurora, ¿qué te ha pasado en el ojo? Que me he pegado un golpe en el coche Ah, pobrecita Intentando perseguiros Pero huís de mí, no sé por qué Yo no quería huir de ti Si tú eres el amor de mi vida Demasiada mujer para nosotros Sí, bueno, tampoco para tanto, ¿eh? Ah, resulta que soy el amor de la vida de todo el mundo Así que... Sin hacer nada Eres el amor de mi vida ¿También el tuyo? Vaya, estoy un poco saturada Vamos, Caramelo Montame en la patrulla y procésame Tócame como tengas que tocarme y vamos a hacer esto Venga Ojo Claro, claro, claro Corre, Caramelo ¿Quieres Caramelo, yo? ¿Quieres Caramelo? Pero si quieres procesarnos, tú también, no hay ningún problema Bueno, a la que me quiera procesar No, no, yo de segundo plato no, vete con Caramelo No, pues procesame a mí entonces Venga Nos podemos dividir, ¿eh? Aquí tenemos... ¿Está escuchando la radio, Aurora? Caramelo No estoy escuchando una mierda, la verdad ¿Por qué? Procesame, por favor Ay, no, venga Ser, ¿eh? Esto no puede ser Vamos Caballeros, vengan Ah, es que me estaba quedando el mío, perdóname Aquí Aquí estoy Pero, compañero, está un poco duro, ¿eh? Sí, sí, está súper duro, la verdad Ay, no puedo meterle Voy a aflojarle las esposas Ojo Yo sé que te metí a pie Pero no dentro del coche ¿Puedes meter al otro en el coche y hacer algo mientras? Vente Oí que metían algo Que me van a meter el que Como me botea la policía, ¿eh? Vente por acá Vente por acá Vale ¿Me metas el caballero? Bandido Entra al coche Aquí Compañero Es que estoy aburrido, cabrón Imagínate, me quedo del mío Me tengo arrestado A mí me haría mucha ilusión Me haría mucha ilusión eso, ¿eh? También No puedo, no puedo escaparme Lo que pasa es que he dicho que la cabeza rubia nos atropella Ah, me duele el cuello Ah, me duele el cuello Madre, que es que les de código 100, apártese Ah, me duele el cuello Muy buen código 100, ¿eh? Me duele el cuello Ah, me duele el cuello Sí Sí, Mephi, sí No puedo hacer eso Por favor Son de mierda Que tal me dejaron tirado Me dejaron tirado Es que no puedo, no puedo salir Ay, señor oficial, ¿está bien? ¿Cómo está, señor? Señor oficial ¿Cómo está, señor? Es la primera vez que me arrestan Y tengo mucho miedo No sé qué está pasando No lo escucho mucho bueno, señor, ¿eh? Es la primera vez que me arrestan, señor Y tengo mucho miedo No tenga miedo, señor Tenemos que tener miedo Que el vehículo no me arranca, ¿eh? Ah, quiere que, quiere que le arregle el vehículo Mmm Mmm, ok Lo, lo que no puedo salir de aquí Permítame de ahí, bro, mira No 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 puedo Ah, ok Gracias, señor Gracias, trupe Dile, señor Ahora se lo voy a arreglar Y como se llama usted, señor Yo, Brian 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 o Ryan Brian Brian Oh, Brian Bueno, Brian o Briancito Brian, 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 pero Ay, perdón, no, 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 me llamo, me llamo, me llamo José, José No tenía que haberle dicho mi nombre Ah, tranquilo, aquí estamos en confianza, señor Brian, tranquilo, mucho bueno ¿Y cómo se llama usted? ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo el oficial Mike Wazowski Mike Wazowski Es correcto Usted vino de, de, por ahí, de, de Alaska, por ahí El sujeto me está reparando vehículo, tranquilo, pero bueno Yo vengo de Sustópolis, claramente Ya, ya está todo arreglado, señor Montese el vehículo, por favor No lo voy a arrestar, montese el vehículo ¿Cómo no sabe prender un carro, señor? ¿Qué está planeando? Tiene que, tiene que, tiene que poner, prender el motor, señor, el motor Yo sabré prender vehículo, compañero Vale, vale Vamos, palpu, vamos, palpu ¿Qué es el palpu? Palpu, palpu ¿Qué es el palpu? Palpu, palputero Palputero, ¿qué es eso? Le va a gustar ¿Pero qué es eso? Eso es un sitio Exclusivo Si me deja libre Se lo enseño ¿Y dónde será eso? No le puedo decir más Pero es un sitio que le va a poner muy feliz Si me deja libre Se lo digo Si no Palpu, palca Casi me convence Mentira, vamos, ¿dónde es? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Palpu Aquí es palpu Palpu Ok, ok, vamos Palpu 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 Nos vamos palpu Palputero No, palpu El putero ¿Qué es eso? A ver Palputero ¿Qué es eso en el putero? Aquí, aquí Le vamos a quitar todo el estrés que tiene acumulado, señor ¿Cuánto tiempo hace que no moja el nube? Hace mucho tiempo, señor Creo que está cerrado Ah, entonces, ¿cómo vamos a Alpu? ¿Le mentió? No, 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 no Pero, pero, pero Por esta vez, si quiere Le puedo dar una solución No sé qué le parecería Entonces No, 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 señor Señor ¿Qué pasa? No sirve Le vendo Le vendo el culo Mi culo por la libertad No, tranquilo, señor Venga, venga Señor, señor Vamos, vamos Le va a gustar Siempre hay una primera vez Pruebe la puntita solo, señor La puntita No, tranquilo, tranquilo Por favor Digamos que dejémoslos aquí Así Digamos que una mano, la otra mano Gracias por reparación del vehículo Y si es la primera vez No lo vuelves a hacer, ¿eh? Ok, ok Te veo de nuevo Más vale que me lleves Alpu, ¿eh? Ok, claro, claro Si no, si no busco por ahí A Brian del Palpu, ¿eh? Ah, ok, ok Muchas gracias, señor 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 Cuéntame ¿Cómo se llama usted? Mike Wazowski Wazowski Mike Wazowski Correcto Mike Cuéntame Muchas gracias por darme otra oportunidad en mi vida No volveré a hacer nada malo Tranquilo, señor Brian Siempre hay otras oportunidades Muchas gracias Mike, el mejor ¿Sabe dónde encontrarme, eh? Vale, Mike Y usted también sabe cuánto Mi culo siempre está Mi culo siempre está para usted Cuando quiera me llama Bueno, dudo que alguna vez lo quiera Pero claro Ok, Mike Muchas gracias Quién sabe a veces Quién dice Tiempo de guerra Todo hueco ser trinchera, ¿no? Me gusta, me gusta En tiempo de guerra Todo hueco ser trinchera Final feliz Final feliz Señores, yo me Loco Hoy estuvo risa el rol Loco Hoy me reí un poco Niveles bajos de agua Niveles, espérate Hay una tiendita aquí Opa, ahí no hay gente Pero bueno, señores Espero que lo hayan pasado bien Si ustedes me están viendo desde YouTube No se olviden de darle un like ¿Sabes? Unos me gusta ahí Unos comentarios Si lo han disfrutado No se olviden de seguirme en Twitch Que por ahí siempre hay mucha más diversión Pipe Pipe